...histórico para la Ciudad de México. Sí, un gran día para nuestra ciudad después de una larguísima lucha por su autonomía. Hoy por fin va a entrar en vigor esta constitución, que es una constitución de avanzada, un referente en el país. ¿Qué problemas va a enfrentar o qué retos tiene este nuevo Congreso? Bueno, el Congreso que inició hoy en la Ciudad de México, quisiera marcar la diferencia de lo que fue la Asamblea Legislativa. O sea, el Congreso ahora forma parte ya del constituyente. Cuando había una reforma constitucional, todos los habitantes del país podían opinar a través de sus congresos, salvo los habitantes de la Ciudad de México, que la Asamblea Legislativa no formaba parte del constituyente. Ahora ya forma parte del constituyente, de tal manera que todas las reformas constitucionales también tendrán la opinión vía el Congreso que se instala el día de hoy para poder opinar. Entonces, es un día también muy importante porque es una constitución muy avanzada en materia de derechos sociales. Es la más avanzada en todo el país y sin duda va a ser un referente muy importante, no sólo para las constituciones de los estados, incluso para la constitución de todos los mexicanos. inicia un buen, va a ser un muy buen ejercicio, son muy buenas noticias para la ciudad y también ya preparándonos para el próximo 5 de diciembre cuando entre el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades a la Ciudad de México y a todos sus habitantes. Gracias.